Cámara. Anda. Sonido. Atentos. Entrada plano 2, toma 1, Tascam 38, Zoom 65. ¿Sí? Sí. Atentos. Acción. Acción. Este teléfono se filmó en Corrientes en el pueblo de Cacatí, que es una ciudad maravillosa. Y completamente misteriosa, porque viven ahí los grandes poetas que tiene hoy Corrientes y que tuvo Corrientes. Entonces, esta ciudad genera un misterio maravilloso y a todos los que estuvimos filmando ahí, hubo una mística particular, tanto dentro de la escena como cuando cortábamos cámara. Era una cosa maravillosa lo que sucedía en el aire. Una experiencia absolutamente novedosa para mí, y donde decididamente Marcel Zombos me dio una participación más directa, digamos. Nunca había tenido tanto protagonismo dentro de lo que es una experiencia de participar dentro de un documental. El trabajo fue difícil. Filmamos en enero en Corrientes, con altas temperaturas, contrarreloj, y de todas formas, el equipo, que siempre es un equipo regional, respondió bien y tuvimos un muy buen rodaje. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena haber trabajado en Cacatí, en ese pueblo, y más en el Asturiano, no es un lugar que tiene mucha magia, y me permitió a mí también poder ver la forma de hacer esos efectos y de que todo funcione perfectamente. Un equipo muy preciso, con una dirección muy precisa, con un tema y un personaje con el que me tocó encarnar. La pasé muy bien, me gustó mucho estar con gente muy buena, muy amable, y fue muy interesante para mí. Tomatera. Afrojate, boludo. A ver. Afrojate acá, afrojate el perco. Eso, hace así. Audio anda. Gravada. 0.16. 0.16. Escena de ficción, muy importante para la estructura, que tiene que salir bien en una. Así que le tiras. Está muy bien. Lo que sí, la primera referencia, te dije, tú, me salió el tú. A ver si me sale el vos después. No, está bueno, está bueno, si está en Madrid, hombre. Me salió el tú, ya me saldrá el vos. Yo creo que a medida me van a salir Dayé también. Ya, ya, ya. Al final de Antón. Sí, pues. Vale, pues, cacho. Necesitamos al menos 50 personas del barrio que se acerquen. Conocer el plano. Intentamos rescatar un poco esa poesía que está en Cacatí. Y el viejo almacén, el asturiano, que pasa desapercibido, para el que no conoce. Y que hoy es un museo. Quiero recalcar y resaltar más que nada, ¿no es cierto?, el esfuerzo que ustedes están haciendo, o sea, la productora, esta productora, para poder lograr, este, de que de alguna manera, esta historia, esta historia de Cacatí, ¿no es cierto?, de un lugar detenido en el tiempo, como se llama la obra, este proyecto, mejor dicho, pueda ser primero valorado y, en segundo lugar, se pueda ver en distintos lugares, en distintas provincias, ¿no es cierto? Más o menos, muy contento. Bueno, estamos para tirar y comer. Imaginate, Carlos, alguna vez que te pidan algo así, ¿no? Y, compas, sale acá. No, esta es la buena, esta es la buena. Preparado, preparado, vamos, vamos. Mi última morada. ¡Vamos! Música S Música Música La Siempre es importante contar este tipo de historias que están ocultas y que no las puede contar la gente de afuera. Es importante que la podamos contar nosotros con nuestro ritmo, lenguaje, con nuestra forma de ver la vida, entonces nada más lindo que eso en esta historia. Yo como hombre de Cadacatí me siento sumamente agradecido con mi pueblo, por toda la gente que de algún modo fue anfitriona de todo este equipo de trabajo que vino, se instaló dos semanas acá, sufrió los rigores del calor, los problemas de autos, técnicos, cosas que por ahí no se consiguen, cambiar planes sobre la marcha, etc. Y siempre estaba la mano amiga del ciudadano de Cadacatí que se brindaba para colaborar con el proyecto. Así que muy agradecido para toda la gente que hizo posible este rodaje de la película Tiempo detenido. Bueno, espero que realmente se disfrute y que podamos terminar una buena peli, que realmente represente no solamente a Cadacatí sino a Corrientes y esperemos que represente a la región también, así que estamos ansiosos primero por terminar y después ver a ver qué sucede con la película, a ver si realmente funciona y todo ese tipo de cosas. Bueno, muy bien, ahora sí, el fin del rodaje para todos los aplausos de la brillarina. ¿Qué sucede con P2 de la Vida? Gracias.